Desde nuestros inicios, bellas, pero muy bellas señoritas, nos deslumbraron con esa lindura que poseen las mujeres latinas. Hemos tenido rubias, morenas, pelirrojas, altas, bajitas, de todo tipo y para todos los gustos. Durante estos 10 años, cada una de las participantes que desfilaron por el bar, han dejado bien en alto a su país de herencia. Tuvimos bellezas de todos los rincones de América. Soy honoreña, soy mexicana, soy de Venezuela, soy nicaragüense. Estoy representando a la República Dominicana. Sin embargo, las que tuvieron más representación fueron las simpáticas cubanas y las preciosas colombianas. Soy cubana. Soy cubana. ¡Azúcar! Y soy cubana. Soy cubana. Y soy colombiana. Soy felizmente colombiana. Colombiana. Soy de Cali, Colombia. Y soy colombiana. Y soy de Colombia. Y colombiana. Y ya que hablamos de Colombia, vamos a no recordar el año en que Alba y Natalia participaron en el Miss República, allá por el 2003. Podríamos darnos una probadita de lo que vendría después con estas dos lindas colombianas. Ellas ya tenían algo en común. Ellas ya tenían algo en común, el tirar patadas. Como todo concurso de belleza de alta calidad, la República se vistió de gala en el transcurso de estos 10 años con nuestros destacados jueces. Tengo artistas, personalidades de la televisión y grandes figuras del deporte. Sobre todo muchos, pero muchos boxeadores. Oh no, mi querido travieso. Algo que ya es tradicional en el Miss República son los lindos bailes que dan inicio al certamen de belleza. ¡Vale, allesota, la piedra y distorcio de la Unixista, Travel Rock, que cargén lo que es ahora! Cada una de las señoritas que desfilaron por nuestras cámaras en este prestigioso Sartamen de belleza nos dejaron un recuerdo para siempre de su prestancia y su simpática personalidad Y una que otra curiosa anécdota Bueno, los chicos después de que terminaban los partidos me llamaban por teléfono Tengo agencia de modelos y llevo a todas las chicas al hotel Pero es solamente para divertirnos, no nada Pero realmente no puedo decir los nombres porque los chicos no me van a llamar más Sin duda que el momento preferido de todos es el desfile en traje de baño Aquí les ponemos los mejores bikinis que desfilaron por el bar ¡Suscríbete al canal! Así es como finalmente llegamos al momento más esperado por todas las participantes El de más adrenalina Cuando yo personalmente nombro la que se convertirá en la próxima señorita república deportiva La primera finalista es... Señorita república deportiva 2002 Es la primera finalista es... ¡Diña Tondo! ¡Damariz Díaz! ¡María Dávila, la número 6! ¡Alba Balindo! ¡Lena Ló! ¡La ganadora es Elisa Medarias! ¡Alien Montoya! ¡Mara Siqueiro! ¡Muy bien!